17, Lucas. Número 5, Rafael. Con el 4, Sergio. Con el número 8, Número 8, Tony. Con el 23, Mateo. Número 10, Luján. Con el 20, Marco. Número 9, Karim. Y con el 7, Cristiano. Número 13, Kiko. Con el número 6, Número 11, Carlos Enrique. Con el número 15, Número 21, Oja. Y con el 24, Ali. El superador, Oja. 我們ín ho. Foon. Número 11, no me viu. Número 12, NúmeroGeto 7, Número 11, Pesano 10, Número 34, ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Solo faltan tres minutos para que nuestros jugadores salgan al terreno de fuego. Será entonces, y no antes, dentro de tres minutos, cuando levantaremos todas las cartulinas del Tonto Sur para formar el tifo y todas las jugandas del resto del estadio para recibir al Real Madrid. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!